A un 3.75% se reducirá el impuesto a la salida de divisas desde este lunes 1 de febrero, medida que cumple con el decreto ejecutivo firmado por el presidente Guillermo Lazo, que busca hasta finales de 2023 reducir a un 2% esta cifra. Ángel Montero, director de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, mencionó que con esto se busca beneficiar a los importadores ecuatorianos, en el cual habrá una reducción periódica hasta finales de 2024. El 1 de julio se reduce otro 0.25%, es decir, 3.50% del 1 de julio al 31 de diciembre, y el 31 de diciembre se aplica una reducción de 1.50% del ISD. Es decir, que el 1 de enero del 2024 el impuesto a la salida de divisas va a ser del 2%. En 2021 este impuesto estuvo en 5%, en 2022 en 4%, y ahora se redujo en un 0.25%. En anteriores años los importadores se limitaban a la hora de adquirir productos a causa de los altos costos, enfatizó Juan Castro, quien lleva 25 años importando desde China. Esto naturalmente es una gran ayuda para el importador, ya que podremos importar más productos, en mi caso más electrodomésticos, y naturalmente a bajos precios, y el beneficiado es el consumidor, es el pueblo. Este es el tercer impuesto que más recauda dinero en el país. Según el Banco Central del Ecuador, entre enero y abril del 2022, las importaciones sumaron 9.631 millones, es decir, 41% más de lo que se importó en igual periodo de 2021. Las estadísticas demuestran que la recaudación del ISD crece pese a la reducción de la tarifa. Las empresas locales que importan podrán acceder a insumos o productos desde el exterior, pagando un tributo menor, y esto ayudará a activar el comercio local, enfatizó el economista Milton Maruri. También va a mejorar el sistema comercial, principalmente en lo que tiene que ver con las importaciones de maquinaria agrícola e insumos agrícolas. Se estima que el ahorro será de unos 70 millones de dólares anuales para este tipo de actividades económicas. Se espera que con este mecanismo los inversionistas extranjeros inviertan 30 mil millones de dólares en el país. Entre los productos de mayor demanda para los importadores están los electrodomésticos, vehículos eléctricos e híbridos, equipos de tecnología, entre otros.